El rubio se muda a Andorra, Brunanger a Heretics y le jaca las redes sociales a Momo. Gente, todo eso y mucho más en una nueva semana picante. Hola gente, soy BofoGP y bienvenidos a una nueva semana picante. No sé qué les pareció esa intro, a mí como que me gustó, me gustó. Habría que verla como queda en edición, pero me gustó, me gustó. Porque lo decía dos veces. Gente, esta semana la tenemos cargadísima. Tan cargada que acabo de grabar el video entero y no puse a iniciar grabación. Fíjense el hype que tenía, que ni puse a iniciar grabación y yo no la estoy grabando. Soy un tonto, chao. Y es que sí, gente, han pasado muchas cosas. Han pasado cosas que por ahí son, epa. Han pasado cosas que son, uh. Han pasado cosas que son, eh. Y bueno, nada, muchas sensaciones, muchas emociones que van a vivir hoy junto a mí. La primera, gente, es que el Rubius anunció que se va a mudar a Andorra. Lo dijo de una forma inesperada, estaba jugando al Rust ahí de Panas, Trank y Tucson, Egoland. Y salió el siguiente video que, bueno, ahora vamos a charlar un poquito. Ah, también eso, gente. Bueno, en el video anterior había mostrado que deben celebrar una Red Bull. Que, bueno, tengo... Ay, estaba todo bien armado en el video anterior. Juego, ahora ya. Ahí, ahí. Nada, salió la nada a Red Bull Tropical, salió la nada a Red Bull. Y nada, y la había abierto en el video y todo. Es muy rico igual, eh. Vale, chat. Ahora que estamos así de chills, estoy contentillo, estoy muy buena onda. Os voy a decir que me voy a mudar con mi señora. Ya por fin está decidido. Ya era hora. Estoy ya mayor, necesito que alguien me cuide porque ya estoy viejo. No, es broma. Pero sí, me voy a ir con mi señora. ¿A dónde? Pues a una casa. A una casa muy bonita. Una casa en las montañitas y cerca de mis amigos. Porque ya me hace falta un cambio. ¿Sabéis por qué? Porque ya os lo he comentado muchas veces, ya os lo he contado. Mi madre se ha ido a Noruega con mi hermana. Aquí mis amigos casi todos se han ido de Madrid. A Leisby ya sabéis a dónde va. Así que... Pero bueno. Ya hablaremos de esto otro día. Ya sabéis que por temas de privacidad y tal, no me gusta dónde voy a decir en plan dónde voy a vivir y eso. Pero bueno, ya la mayoría os hacéis la idea. Así que gente, como pueden ver en ese video, que bueno, fue como les contaba, un stream de Rus. Él cuenta que se va a mudar con la novia y bueno, asumo que con sus gatos también. Por favor. No lo dejes solo. Hijitos. A una casita muy linda en la montaña. Obviamente haciendo referencia a Andorra. Cuenta algunas de las razones, por ejemplo, que ya en Madrid no tiene muchos amigos que vivan ahí. Que muchos ya se han mudado. Que Alexis ya saben dónde se va a ir. Que no sé bien dónde es, pero supongo que también Andorra. Y vos decís, bueno, está todo bien. Tipo, ¿qué pasó? ¿Está todo tranqui? ¿Está todo bien? Pero el tema es que salieron muchos medios a decir, el Rubius se va para Madrid impuestos. O sea, estrategia de los youtubers. Es como, pará, pará. Y el Rubius tuvo que salir a hacer un tweet longer, que podemos encontrarlo acá. Donde básicamente explica que bueno, hay muchas razones por las que se va. Y si fuera por la plata, se hubiera ido hace mucho tiempo. Entre las razones explica que ya no tiene muchos amigos. Que ya no tiene muchas razones para quedarse en Madrid. Que muchos amigos justamente viven en Andorra. Que a él ya le cuesta salir, por ejemplo. Él sale a dar un paseo, a comprar algo, lo que sea. Y siempre se cruza con alguien. Y que él además es una persona que le gusta estar encerrado. Le gusta estar tranquilo en su casita. Todas las persianas bajas, como yo. En estos momentos de día y yo estoy acá con todo bajo. Basta. Y nada, que él prefiere por ahí quedarse en su casita. Todo más tranqui, en sus cuatro paredes. Y que Andorra justamente se asemeja mucho más a ese estilo de vida. Pero bueno, han salido medios, han salido funcionarios. Han salido famosos. Todos a barrearlo porque se iba. Y es como, déjenlo vivir. La segunda cosa que pasó, gente. Es que al parecer, en realidad al parecer no. Yo digo al parecer para que quede más copado, pero pasó. La LLA, que es una liga de League of Legends. No estoy seguro si es la liga o cómo es la cosa. Pero es como un torneo muy importante de League of Legends. No un torneo, sino la liga. En un partido que se ha jugado ayer entre Furious Gaming e Isurus. Han filtrado el nuevo logo de Furious Gaming. Y Gonzo, una de las cabezas de Furious Gaming. Que también le mando un shout out, un querido colega. Subió este video a Twitter. Buenas gente, yo no suelo hacer estos videos. Pero bueno, lo único que voy a decir. Son muchos meses de laburo. Lidados a la basura. Todo el hype que generamos. Muchas pruebas para tener un logo que nos gustara. Con una estética que nos gustara. Con una presentación que nos gustara. Digna de lo que estábamos armando. Para que por el error de un boludo. O de más de un boludo. Se liqueara el logo. No solo se liqueó. Sino que encima está mal aplicado. Porque no está bien aplicado. Lo pusieron de una manera que parece que fuese una... No sé cómo se dice. Estoy demasiado enojado. Les pido disculpas a todos los fans. Estoy muy enojado por lo que pasó. Y nada. Espero que las personas que cometieron el error. Tengan por lo menos la honestidad de asumirlo. De pedir las disculpas. Y de las personas que toman decisiones. Sepan qué hacer con las personas que cometen este tipo de errores. Y que tiran a la basura. Muchos meses de laburo. Hasta el momento que se está grabando este video. La gente de LLA no ha dicho absolutamente nada. Todavía no han tuiteado nada. Así que no se sabe si van a decir algo. Capaz que yo estoy editando este video. Y pum salen a decir. Ey perdón. Y bueno ya está. Ya lo estoy grabando hermano. Ya está. Basta. No digas nada. Ya está. ¿Qué le ha pasado? Bueno si realmente es un bajón lo que le ha pasado. Yo he pasado por algo parecido. Creo que me lo liquearon. Si no bueno. Lo que es la presentación de un logo. La presentación de una nueva marca. De un rebranding. De una marca. Que fue lo que yo hice con mi zorrito. Que bueno está acá. Está como cortado. Pero los que me siguen en Twitch. Siempre lo ven presente. El zorro está presente en todo momento. Realmente el logo para una marca. Por ahí para una persona. Es como. No cambia mucho. Pero significa un montón. Realmente un logo puede hacer la diferencia. En muchos aspectos. Y elaborar mucho tiempo en un logo. Para que después una persona diga. Ey vamos a ponerlo acá en una placa. Que no deberíamos ponerlo. Pero vamos a ponerlo. Porque si. Es un bajón. Básicamente nada. Estaba mostrando los resultados de los partidos. Puc. Y estaba el logo ahí nuevo. Que no iba ahí ese logo. No sé quién se lo mandó. No sé dónde lo sacaron. Pero bueno. Que no se sienta solo en esto. Que lo apoyamos acá. Bueno ahí esto. Podemos ver también que Caio. Que es de 9Z. Le ha tirado la buena también. Talcru también le ha tirado la buena. A mucha gente del ambiente. Tirando en la buena. Porque bueno. De eso se trata ¿no? Respeto. Y respetar los. Chao gente. Otra cosa que ha sucedido gente. Es que se han confirmado muchos participantes. De Masterchef Celebrity Argentina 2. Desde ya le digo que la vamos a ver en Twitch. Pero no la voy a recibir a YouTube. Porque ¿Quién los conoce? Los confirmados hasta ahora son. Carmen Barbieri. Flavia Palmiero. Juanse. Gastón Dalmau. Petrano. Fernando Carlos. Daniel Araoz. María O'Donnell. Mariano Dalla Libera. Sol Pérez. Loco Montenero. Y Alex Canigia. A ver si hay algunos que son conocidos. Pero hay otros que son. ¿Qué? Ojo. Hay un par. Por ejemplo Sol Pérez y Alex Canigia. Los veo ahí. Agitando el avispero. Ahí haciendo un poquito de bardo. Me sirve. Me sirve. Pero el resto hay algunos que vos decís. ¿Qué? Pero bueno. Lo veremos. Lo veremos cuando salga. Y bueno. Como les decía. Lo vamos a ver en mi canal de Twitch. Pero no lo voy a recibir a YouTube. Lo más probable es que no lo resuba. Lo más probable. Y ahora gente. Las últimas dos noticias de esta semana. Que son. Yo creo que es de las más picantes. No sé si son picantes. Pero son de las que más nos gustan a nosotros. Saben que son las que más nos gustan a nosotros. La primera es. Hashtag. Brunanger por heretics. Un hashtag que se hizo trending topic el día. ¿Qué fue? ¿El 30 de enero? Sí. O sea. ¿La noche? ¿Fue el sábado? Me suena que fue más temprano. Me suena que fue el viernes. Bueno. Básicamente. Este fin de semana. Se hizo trending topic. Número 3 en Argentina. Brunanger por heretics. Y ustedes dirán. ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Y qué significa? Todo inició con esta foto de Brunanger. Usando la camiseta de heretics. Acá nosotros tenemos esta foto. Si no. Esta. Que bueno es eso. Por la descripción de la foto. Dice. Gracias a noves esta tiempo. Y a todos ustedes. Pueden ir a una vacación. Blablabla. Y hermano. Está usando la camiseta de otro equipo. Pero bueno. Nada. La gente empezó a decir. Ey. ¿Y si Brunanger se va a heretics? Parece que Brunanger está buscando casa. Y no podría costear una casa entera. Y la gente dijo. Ey. Esperá. Pero si heretics le dio una casa a Osco y Chihuah. ¿Por qué no se la da también a Brunanger? Y bueno. Salieron a hacer este hashtag. Que fue trading topic en Argentina. Llegó hasta heretics. Que tuitearon. ¿Qué es esto? Llegó hasta Gorgo. El creador de heretics. Que puso. Joder con los argentinos. País en serio. Sí. Eso. Así que no sé. Es raro. Es raro pensar a Brunanger en heretics. Porque Brunanger y 9z. Como que van de la mano. Pero a ver. Decisiones de cada uno. Obviamente que. ¿Qué es esta pelusa? Cada uno va a decir lo que le convenga. Lo que más quiera. Y es decisión de cada uno. Digamos. No tenés que decir. Oh pero a mí me gustó más Monsen. Nada del equipo que quieras. Y la última gente. Es que le han hackeado las redes sociales. A Momo. Sí. Momo. Conocido. Streamer de la Cosquarmi. Le han hackeado Twitter. Que podemos ver acá. Como se veía Twitter antes. Que era bueno. No Momo. Ta ta ta. Una foto que decía. Binance. O Binance. O Binance. Bitcoin wallet. Bla 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 bla. 1500 dólares en Bitcoin. Or delete all. All accounts. Esta una. Y después. Instagram se veía así. Lo mismo. Mismo texto. Mismo Bitcoin wallet. Misma foto de perfil. Ta ta ta. ¿Qué significa esto? Que los tipos pedían que le donaran 1500 dólares. O borraban todas las cuentas. 500 dólares a las 3 de la mañana. Esto fue a las 3 de la mañana. Tipo. Momo está durmiendo. O sea ahora. No sé qué onda. Pero. ¿Qué quería? En este momento. La cuenta de Twitter de Momo. Se ve así. Digamos. Se ha eliminado. De alguna forma. Ya están trabajando para recuperarla. Así que. Es cuestión de tiempo. Supongo que se la devuelvan. Y acá tenemos el Instagram. Que ya lo han recuperado. Ya como podemos ver. Está todo normal. Pero bueno. En su momento. Estaban así. Las dos redes sociales. Así que nada. Veremos qué pasa ahora. Especialmente con Twitter. Que es lo único que les falta recuperar. Así que bueno gente. Esa fue la semana picante de esta semana. Como les digo. Fue picante. Fue movida. Fueron algunas noticias que te dejaron como. Epa. Otras como. Eee. Otras como. No. Otras como. Pero. Fue una semana movida. Fue una semana movida. A nosotros nos gusta este tipo de noticias. Este como. Compilada acá de noticias. Hay una cosa. Hay noticias que yo no pongo en las semanas picantes. Porque siento que no son muy de las semanas picantes. Tipo. No siento que son de mi canal. No debería yo hablando de eso en un video. Pero otras que sí. Otras que sí. Por ahí se relacionan más. Al contenido que yo hago. A un colega mío. A los espacios donde yo. Me rodeo ¿no? A Vito. Y bueno. Nada. Por eso quería hablar de estos temas. Quédate como se ha venido. Si gustó este video. No se olviden de dejar su hermoso like. Suscríbete. Si no estás suscrito. Activa la campanita. Les dejo mis noticias. Acá bajo Twitter e Instagram. Para que me sigan subiendo activos. Especialmente en Instagram. Que subí gente. Mi primer reel. Y. Vayan a ver lo que está épico. También síganme en TikTok. Gente que subí ya mi primer TikTok. No. Mi primeros dos TikToks. Sí gente. Soy TikToker. Ya estoy pegado en TikTok. Mentira. Pero nada. Síganme en TikTok. Que estoy subiendo TikToks ahí. Insta. Do. Anashex. Síganme en Twitch. También gente. Twitch. Twitter. Arro. Fue. Que pedan los streams todos los días. Gente. Realmente estoy haciendo mucho contenido. Últimamente. Estoy muy contento. Muy orgulloso. Así que nada. Hay muchos lugares donde me pueden seguir. Y ahora sí gente. Como siempre les digo. Muchísimas gracias por mirar. Que tengan buenas tardes. Días y noches. Insta. Do. Anashex.